Frícase, necesitamos un kilo de cerdo, dos ajos, una cebolla, ají amarillo 500 gramos, mote 400 gramos, chuño 300 gramos, una rama de hierbabuena y pan molido. El pan molido de la Concordia. Bueno, vamos a empezar. Yo les voy a mostrar una forma que me ha gustado mucho. No es la tradicional, porque la forma tradicional no lleva cebolla. Yo sé, todo el mundo dice, no, yo no llevo cebolla, pero no se enojen. En vez de para darle otro toquecito, si usted quiere, le coloca el toquecito. Para experimentar, arriesgar y tal. ¿Qué hago yo? Pongo una olla con bastante agua, ¿ok? Importante que tenga bastante agua, porque esto va a hervir mucho tiempo. Vamos a agregar, yo le pongo cebolla picada. Esto es un toque personal. ¿Por qué? La cebolla tiene sabores y notas medias dulces y van muy bien con el picante. ¿Ok? Así es. Ahora vamos a agregar ajo, bastante ajo. El ajo sí le va a todo, ¿no? El ajo le va a todo, funciona para todo. Ahora, uno de ustedes tiene esto, va a incorporar la carne de cerdo. Ideal que la carne de cerdo tenga grasita. ¿Qué quiere decir? Yo hoy día estoy usando costillas. Le queda la costilla. Si tienen piernita, perfecto, pero que tenga esta grasita que va muy bien. Así como en la vida, en la grasita está el sabor. Ah, exactamente. ¿No es cierto? Esas grasitas, eso nos da sabor. Una vez tenemos esto colocado aquí, la idea es que... ¿Qué partes pueden ser? ¿Puede ser variado, digamos, costillita con no sé qué otra parte del cerdo? ¿O siempre es costillita? No, no, no. Puede ser costillita. Es más, lo hacen con, por ejemplo, con chuletas, con cuerito. Si no tienen, también funciona, pero la idea es que cocine harto. El objetivo es que salga todo el sabor de las carnes y que obviamente quede sabroso. ¿Cuánto tiempo tendría que dejarlo? Unas dos horas, por lo menos. Ah, sí, harto. Ahora, dentro de esta cocción vamos a agregar el ají. Yo tengo aquí una mezcla de ají molido. A veces no se consigue por la región en la que estamos en vaina. Las vainas. O viene licuado algunas veces en el mercado. Si no, lo podés usar el que viene en polvo. Ají en polvo. Ají en polvo, amarillo. Ají amarillo en polvo viene normalmente y funciona. Si es que no encuentro las vainas, que eso sería lo ideal. Lo ideal, que eso se licúa, se hierve, se licúa y se queda esta pasta. Y acá yo mezclé los dos para que ustedes vean. Ahora, importante que esto va a ir hirviendo desde ahorita. ¿Por qué? Porque aparte que le va a dar mucho sabor a nuestra carne, va a empezar a cocinarse el ají, que es lo que necesitamos que suceda para que cambie su estructura de sabor. No sé cuánto calcular de aquí, por ejemplo, para esta cantidad de agua, para sobrepasarme ni para hacerlo poco. Exactamente. A ver, esto normalmente es a gusto, también funciona. Pero, ponele, para unos 5 litros de sopa, por ejemplo, que es más o menos esto, vos le vas a agregar unos 500 gramos de ají amarillo molido. Ya. En cucharas, si vas a usar seco, tenés que usar unas 3 a 4. Ya. Ok. Aparte, nosotros tenemos chuño, que lo cocinamos aparte, esta es la forma tradicional que hago yo. Unos 20 minutos antes que esté terminando de cocinarse, le agrego el chuño y le agrego un poco del mote, que ya tengo precocido. ¿Para qué? Para que estos dos agarren un poco de sabor. De sabor. La forma tradicional es colocarlo en el plato y servir la sopa encima. Ah, ya, ya. Esta es una forma cambiadita que le da buen sabor. Ya. Y lo que decía Chichi, de que por qué estaba tan ralito, que estaba tan suavecito. Pasa que nosotros vamos a hacer, no te olvides, mañana vamos a hacer una sorpresita, vamos a hacer una salteña de fricassé. Entonces, no le puedo agregar tanto pan molido, porque si no pasa mañana se me frega. Ah. Ah, no. Pero acá yo tengo una pasta, si ustedes se fijan, que licué un poquito de pan, pan normal, este pancito que tenemos acá. Aparte, licuamos un poco de mote y nos quedó esta pasta que esto va a dar, que nos dé ese espesor que nos gusta tanto. Ya, va a quedar, entonces este va a quedar más espesito. Exactamente. Ahora, para terminar la cocción hierbabuena, ustedes van a ir agregando. No tengo hierba mala nomás. Hierba mala nomás. Agregamos ahí, dejamos cocinar aproximadamente 45 a 1 hora, vemos cómo está la cocción, probamos, agregamos un toque de sal, rectificamos. No se olviden, esta receta lleva comino, bastante comino, pero a gusto. Ustedes pueden echarlo un poquito más, un poquito menos, yo le voy a agregar en su punto y un poco de pimienta. Muy bien. La dejamos cocinar y de ahí volvemos y vemos cómo queda esta deliciosa. Bueno, ahora sí, ya tengo, miren, esto hirvió, van unos 45 minutos hirviendo y tenemos las dos formas de espesarlo. Una, yo te voy a dar un secreto, yo te voy a dar un secreto. Acá yo en la mitad tengo pan. Si ustedes no consiguen pan molido, aquí ustedes se fijan, este de acá que es un poquito más oscuro, es pan, este mismo pan que yo tengo acá, lo humedecí con un poquito de agua, ahí, lo humedecí con un poquito de agua y después. Ya. Ya, a ver, la forma tradicional o con lo que se hace normalmente es con pan molido seco. Es de la harina de pan. ¿Qué hacemos para las milanesas? Harina de pan. Ya. Ok. Yo tenía este pan que todavía no estaba, no estaba seco, lo que hice fue licuarlo con un poco de agua. Piedra parece ahora, ya. Y acá también licué, si ustedes se fijan acá. El mote. El mote lo licué con un poquito del agua de acá y tengo las dos para espesar, los dos le van a dar sabor y le van a dar otra nota. O sea, vos, para los que te han dicho que sin pan molido, que con patate, que con con, los dos le vas a poner y punto. Los dos le van a poner, le estoy poniendo un pan licuado y le estoy poniendo. Es una buena opción, una opción. Exactamente. Esto que va a hacer, básicamente. Va a espesar, eso ya. Va a hacer que se espese, que le dé su toque espeso. ¿Cuál necesitas eso? Y este también. Ahí, mira. Y esto automáticamente empieza a espesar, ¿ok? Fíjense. Ahí le damos. Y evidentemente, acá yo les dije que a mí me gustaba echarle un poquito de chuño. Esto, gusto personal, no se enojen. Porque, no, 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 ese fue el plato. Y esta es la forma tradicional. Y un poco de mote. A mí me gusta 10 minutos antes de que lo voy a servir para que él absorba un poquito los sabores. La forma tradicional es así como este que yo tengo acá, fíjense. Este ya espesó, ¿ok? Y la forma tradicional se sirve con el mote y el chuño aparte. El chuño entero, ¿ok? Y lo que hacemos es simplemente retirar, ahí colocar, mirá, las carnecitas. Vamos y vamos sirviendo. Mirá. Mirá, ya está espesito. Oh, más espesito, ¿eh? Calentito. Chichi. Vamos a hablar con Chichi, a ver, vamos a ver si... Canal. ¿Veis?